Bueno aquí les tengo el primer video tutorial de Windows Server 2008 Como pueden ver en la pantalla inicial tenemos que configurar la parte de redes, equipo y dominio Para hacer la configuración de red lo primero que vamos a hacer es ir hacia configuraciones de redes, de funciones de redes Vamos a crearle primero un IP para ese dominio La dirección puede ser una similar a esta Podemos poner también la puerta de enlace para evitar ciertos contratiempos a la hora de hacer la configuración Siempre y cuando estemos utilizando red En la DNS podemos ponerle la misma dirección IP del servidor o simplemente dejarlo vacío Para este caso yo si le voy a poner la dirección IP del servidor Bien, ahora como pueden ver ya está habilitada la dirección IP que es 192.168.1.4 Ahora lo que vamos a hacer nosotros es hacer la parte del dominio Por lo tanto nos vamos a agregar funciones Y vamos a habilitar las funciones de dominio de Active Directory Dentro de las funciones del servidor vamos a elegir servicios de dominio de Active Directory Le damos siguiente, siguiente, instalar Vamos a esperar que instale La parte del dominio de Active Directory nos va a permitir establecer la parte de dominio Después vamos a establecer lo que es la DNS Y además la parte de los usuarios Bien, cuando termina les va a salir una pantalla similar a esta Ahora si la instalación está correcta y completa y vamos a darle cerrar Ahora vamos a la parte del DNS Vamos a inicio Ejecutar DCPromo.exe Nos sale un asistente El cual vamos a seguir los pasos Vamos a crear un dominio nuevo Le damos siguiente Y aquí elegimos el nombre que le queremos poner Para este caso yo le voy a poner UNS.p Está haciendo una comprobación Bien, en esta parte vamos a elegir Su nivel de funcionalidad Si elegimos Windows 2000 Vamos a ver Compatibilidad Con qué tipo de server va a tener Para este caso nomás le ponemos Windows Server 2008 Porque es con el que vamos a trabajar Bien, ya está seleccionado Servidor DNS Y aquí le podemos poner Si Si deseo continuar En esta parte de la ubicación Lo dejamos así como está Yo recomiendo que para la parte de contraseña Le pongamos la misma contraseña del Servidor Que para este caso Le pongo clase 01 Clase 01 Con mayúscula el inicio Es muy importante Haber cambiado la contraseña Antes de hacer las configuraciones Para que en adelante No me dé ningún tipo de problema Esperamos que termine el asistente Podemos ponerle Reiniciar al completar Si queremos O si no esperamos Y le damos Reiniciar manualmente ¡Por detrás! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? el asistente ha finalizado le damos finalizar ahora si es necesario reiniciar la máquina para que surjan efectos todos los cambios que hemos realizado vamos a ver que se empiezan a hacer los cambios y la configuración del equipo que hemos hecho hace un momento bien, ya estamos aquí en la pantalla inicial como podemos ver al momento de iniciar la pantalla ahora se ha creado con nuestro nombre de dominio la siguiente parte va a ser la creación de usuarios para crear un usuario vamos a la parte de herramientas administrativas seguidamente de usuarios y equipos de Active Directory le damos continuar y nos va a salir una pantalla muy similar a esta en la que nuestro dominio está definido como uns.p y podemos crear ya sea equipos grupos, usuarios, unidades organizativas y demás podemos ver que hay usuarios ya definidos con diferentes tipos de privilegios podemos crear bueno, para este caso voy a crear una unidad organizativa a la que voy a llamar gerencia en esta unidad organizativa en esta unidad organizativa yo también puedo crear usuarios voy a crear un usuario al que puedo llamarle para este caso rafael iniciales en blanco enhorabuena y para el inicio de sesión podemos utilizar la primera letra de nombre y su apellido y su apellido e r enhorabuena le damos siguiente ahora vamos a crear una contraseña si dejamos habilitar esta opción esto quiere decir que cuando es un usuario quiere llegar a entrar a la parte del dominio entonces va a tener que cambiar su contraseña la primera vez que ingrese e inicia sesión en este caso le voy a poner que la contraseña nunca caduca siguiente ya tenemos creado a nuestro usuario el usuario tiene múltiples propiedades dentro de ellas podemos ver el perfil general podemos manejar lo que es su dirección podemos manejar la parte de cuenta y dentro de la parte de cuenta podemos modificar y establecer sus horarios de trabajo el horario en el que puede trabajar en el que su cuenta va a tener acceso ¿no? su perfil teléfonos, organización y también hacerle miembro de digamos un dominio una unidad organizativa de alguna posición opuesta en el que ocupe la parte de cuenta es para mostrarle a mi